Saludos a todos, estamos ahorita en Perú, Cusco, y en un lugar que se llama la Plaza de las Armas. Y aquí vienes ahorita detrás de mí, ahí está. Un saludo, un saludo. Está bien maravilloso, y tuvimos suerte pues porque están festejando algo. Muy hermoso, ahorita van a ver. ¡Gracias! 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 Ustedes pueden ver, así es como nos la pasamos en Perú, Cusco. Saludos, chao.